El nombre de la humildad por los mayores llantas Puede una persona trabajar al mismo tiempo en dos lugares distantes Para verás Lalo contaba con varias deudas por saldar Las inscripciones de la escuela de las niñas eran caras más altas Y esas vacaciones a florida en Navidad le habían costado un ojo de la cara Afortunadamente, Lalo siempre contaba con un colchón que llegaba en el mes y arriba Y que le ayudaba un poco a solventar sus deudas La devolución de impuestos que obtenía al presentar su declaración anual A pensar, es decir, el servicio de administración total Sin embargo, en esta ocasión, su devolución de impuestos sobre la renta Le fue rechazado Este es uno de los relatos que forman parte del libro Siendo un historias de terror vividas por contribuyentes en México Elaborado por colaboradores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente El cual se presentó el miércoles 24 de octubre en la Casa Universitaria del Libro La obra compila casos de la vida real atendidos por el ombudsman fiscal En siete años de existencia Y su objetivo es dar a conocer al público los problemas fiscales A los que se enfrenta cualquier persona Hemos atendido más de 750 mil pagadores de impuestos Con historias y problemáticas reales Casos de la vida real Hombres y mujeres que, como ustedes habrán visto En la forma más inesperada De un día para otro, de buenas a primeras Se enfrentan a una problemática fiscal El libro narra historias espeluznantes de robo de identidad Y de sustracción de datos personales Personas que sufrieron la amenaza de perder su patrimonio Ya fuera su casa, ahorros, pensión, cuentas bancarias u otros bienes Así como ciudadanos de la tercera edad Que en la última etapa de su vida Se vieron enfrentados a problemas graves con el fisco mexicano Quiero comentarles que en esta obra participamos 27 servidores públicos de Prodecon Hicimos todos los casos más representativos Rodrigo Corúa nos apoyó con una visión que creo que quedó en contacto Agradecemos mucho a las autoridades fiscales la sensibilidad que han tenido Sin ellas no hubiera sido posible que Prodecon lograra estos buenos acuerdos Para solucionar al contribuyente en su problema La obra se distribuirá a cargo del editor Grupo Rodrigo Porrúa En las principales librerías En donde la totalidad de los ingresos se destinarán a la Fundación Micho y Mau Nosotros como editorial, que somos nosotros un gran producto nada más Para llevar esta gran información hacia la sociedad La casa remandada Aquella mañana el Samara despertó sobresaltada Con la sensación de que todo había sido una pesadilla La acidez en su boca Y el dolor pulsante en las sienes Pero había perdido todo La modesta casa de Mokulquini Que desde tiempos inmemoriales había pertenecido a sus antepasados mayas 101 historias de terror Vividas por contribuyentes en México